El pasado viernes 19 de agosto, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, cubrió el pago del bono semestral federal a los elementos de la corporación. En esta ocasión, las percepciones extraordinarias del gobierno federal fue por 2.2 millones de pesos que fueron entregados en bonos de 4.000 pesos a 563 elementos del Sistema Operativo de Seguridad Pública, que cumplieron con la nueva normatividad previa a aplicación de exámenes marcados dentro de la normatividad oficial. El secretario general felicitó a quienes se hicieron merecedores de este bono, reconoció el esfuerzo de los oficiales por su compromiso de trabajo y el tiempo que dedican a su superación a través de los talleres y cursos de capacitación que reciben constantemente y los cuales forman parte de los programas para hacerse acreedores a este tipo de bonos. Resaltó que más que un apoyo económico, es precisamente un reconocimiento a su ardua labor y a los resultados de su desempeño en las calles como vigilantes de la seguridad física y patrimonial de los habitantes de esta ciudad. El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizó obras de mantenimiento al Muelle de la Reina, en la que se aplicaron 124.000 pesos en una primera etapa. El director general de Haciendamientos Humanos y Obras Públicas, Ingeniero Tito Fenech Cardosa, precisó que a pesar de que el área no es administrado por el municipio, se decidió darle mantenimiento ante el deterioro que presenta. Informó que el XIV Ayuntamiento empezó una importante inversión al área del Kiosco del Malecón, en la que se comprende el tradicional muelle. Con estos trabajos, se repusieron las 38 tablas del muelle rústico, ya que se encontraba en un estado de severo deterioro, a raíz de la falta de mantenimiento. Se realizaron trabajos de pintura, herrería, luminarias y el arreglo del portón del acceso. La segunda etapa, que estimó iniciará en 15 días más, tendrá una inversión de 300.000 pesos en trabajos de reposición de luminarias, arreglos de soleras, cableado eléctrico y la aplicación de anticorrosivos a la estructura del muelle, esto bajo el programa del FOIS. Con éxito cerraron las actividades del programa Paso a Paso en la Sala de Usos Múltiples del Asilo de Ancianos San Vicente de Paul de La Paz, acompañados de los Abuelitos del Asilo y los de Casa de Día, Amor y Esperanza. Para cerrar este programa, se celebró el Día del Abuelo, el 25 de agosto, en presencia de las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, señora Estela Beltrán de Ponce, la Regidora Silvia García, el Regidor Javier Rubio Salgado, la Directora General de Desarrollo Social, lic. Araceli Domínguez Ramírez, la Directora General de DIF Municipal, lic. María del Carmen Durán Arambides, así como demás autoridades que apoyaron esta noble causa. Emotivas palabras de parte de la Directora General de Desarrollo Social, agradeciendo el esfuerzo del equipo y las instituciones que se unieron a esta causa, además de las palabras de la señora Beltrán de Ponce, misma quien afirmó, se sentía honrada de compartir tan importantes momentos con los abuelitos y feliz de saber que las soberanas, al igual que ellas, están cumpliendo sus sueños. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.